Uno no sabe lo que tiene Hasta el momento en que se pierde Y uno no sabe lo que tiene Hasta el momento en que se pierde Ay cariñito me abandonaste Después de amarme y quererme Ayer te estuve dentro de mis brazos Y sin embargo ahora ya no Y sin embargo ahora ya no En el silencio de la noche Ahí te apareciera ese amor mío En el silencio de la noche Ahí te apareciera ese amor mío Te contaré ya todas mis penas De lo que supo y siento por ti Entonces amor comprenderías Y nuevamente me amarías Y nuevamente me amarías El seguidor ¡Báilalo! ¡Eh, eh, Novenoz arriba! ¡Eh, eh, Novenoz arriba! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! T secuestras de la noche ¿Dónde están los chotanos? Báilalo, 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 báilalo Ya estamos en todifito el Perú ¿Qué es eso? Y uno no sabe lo que tiene Hasta el momento es que se pierde Y uno no sabe lo que tiene Hasta el momento es que se pierde Ay cariñito me abandonaste Después de amarme y quererme Ayer te tuve dentro de mis brazos Y sin embargo ahora ya no Y sin embargo ahora ya no En el silencio de la noche Ay me apareciera ese amor mío En el silencio de la noche Ay me apareciera ese amor mío Así te contaría todas mis penas De lo que supo y siento por ti Entonces amor comprenderías Y nuevamente me amarías Y nuevamente me amarías Adiós, adiós, adiós ¿Qué cosa se puede hacer si tienes otro querer? Me queda decirme adiós y que seas muy feliz ¿Qué cosa se puede hacer si tienes otro querer? Me queda decirme adiós y que seas muy feliz ¿Qué cosa se puede hacer si tienes otro querer? ¿Qué cosa se puede hacer si tienes otro querer? Me queda decirme adiós y que seas muy feliz ¡Tú lo vencidas! ¡Tú lo vencidas! ¡Eso! ¿Dónde se los lloreros? ¡Arriba las lloritas! ¡Loritas arriba! ¡Loritas arriba! ¡Los bandas, los bolsas, los bailarán, los bolsas! ¡Eso! ¡Son, son, 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 son! ¡Muchas defensivas! ¡Somos en medio de tu corazón! ¡Cómo baila Derrick! ¡Eso! 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 ¡Y ahora estamos en todo indigno el Perú! ¡Báilalo, báilalo, 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 báilalo! ¡Ya cómo baila Derrick! ¡Zapatea, zapatea, zapatea! ¡Y los palmas arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Los palmas arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Los palmas arriba! ¡Eh! 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 ¡Dale! ¿Quién me va a creer que estoy sufriendo? ¿A quién me va a creer que estoy llorando? Si estoy riendo, estoy cantando ¿Quién me va a creer pues que tengo pena? ¡Ay! Gustavo ha creído en sus palabras Para que era la mujer preciada Hay que estar alfasando en su corteza Se habrá enamorado de otro cariño Báilalo, báilalo, báilalo ¿Quién me va a creer que estoy llorando? ¿Quién me va a creer que estoy sufriendo? ¿Quién me va a creer que estoy sufriendo? ¿Quién me va a creer que estoy llorando? Si estoy riendo, estoy cantando ¿Quién me va a creer pues que tengo penas? Estaba creído en sus palabras Para que era la mujer preciada Hay que estar alfasando en su corteza Se habrá enamorado de otro cariño Báilalo, báilalo, báilalo Si ella quiere ir y decir Ay, tengo que aceptar No puedo negarla Que se vive aquí Me encuentro cambiada Ya nada es igual Sé que no me quiere Y esa es realidad Si ella quiere ir y decir Ay, tengo que aceptar No puedo negarla No puedo negarla Que se quede aquí No encuentro cambiada Ya nada es igual Sé que no me quiere Y esa es realidad Y la palma se rima Y la palma se rima Y la palma se rima Báilalo, báilalo, báilalo Sapatá, 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 sapatá Es eso, es eso Vamos, Daisy Vamos, Rona Ya no fue Ya no fue Y agarras Si Ya, 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 ya Ya, 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 ya La sonido de verdad Lueva Ven Quiero separarte Asuto nos dice FC Ok Seguimos final Y con más sentimientos, Grupo Karma Si porque ya no me quieres, dices que voy a llorar Si porque ya no me amas, piensas que voy a sufrir Ni que estuviera loco, ni que estuviera loco, ni que estuviera loco Piensas muy mal, ni que estuviera loco Ni que estuviera loco, ni que estuviera loco Piensas muy mal, ni que estuviera loco para sufrir por ti Habiendo tantas mujeres bonitas para escoger Cajamarguinas hay, checrayanitas hay, trujilianitas hay Y bonitas para escoger El amor es así, si una se va, otra vendrá Si o no, José Rojas y su JR Express Qué lindo aquel día que te conocí Qué lindo aquel día que te conocí No puedo olvidarte, solo pienso en ti No puedo olvidarte, solo pienso en ti Tus ojos me miran, los míos también Tus ojos me miran, los míos también Quiero acariciarte, besarte otra vez Quiero acariciarte, besarte otra vez Esa tu boquita, pareció un clavel Esa tu belleza, no lo olvidaré Deja tu orgullo, no me hagas sufrir Déjame quererte y serás feliz Deja tu orgullo, no me hagas sufrir Déjame quererte y serás feliz Mientras yo pienso, lloro y sufro por ti Tú sufres por él Ay, el amor, el amor Qué triste es la vida Amar a quien no te ama Qué triste es la vida Amar a quien no te ama El corazoncito, lágrimas derrama El corazoncito, lágrimas derrama Calla corazón Calla corazón Ya no sufras tanto Calla corazón Ya no sufras tanto No te pertenece Calma ya tu llanto No te pertenece Calma ya tu llanto Amorcito, ¿cómo serás? Con el otro, ¿cómo serás? Poco a poco te olvidaré De mi mente te sacaré Amorcito, ¿cómo serás? Con el otro, ¿cómo serás? Poco a poco te olvidaré De mi mente te sacaré Música 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 Y las chicas solteras ¿Dónde están las chicas solteras? Una bulla Música Música Los solteros un silbido Música 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 Y los brazos se arriba Música Los brazos se arriba Música 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 En la sombra del Capulín En la sombra del Capulín Una carta de escribir Una carta de escribir Música Recordando esos momentos Recordando esos momentos Que contigo yo viví Que contigo yo viví Música Recordando esos momentos Recordando esos momentos Que contigo yo viví Que contigo yo viví Música Y grito Escribirá para ti Perú Música Y grito Música Con la palita Con la palita Música Música Los brazos se arriba Todos Eso Eso Música 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 Vino soltada a cantar Vino soltada a cantar Y me puse a escuchar Y me puse a escuchar Música Escuché su triste canto Escuché su triste canto Y me puse a llorar Y me puse a escuchar Y me puse a escuchar Te lo digo con cariño Capulí, Capulí Loquita dulce y pequeña Bajo la sombra de tu rama Yo le he besado a mi dueña Capulí, Capulí Loquita dulce y pequeña Bajo la sombra de tu rama Yo le he besado a mi dueña Y arriba los cheleros Arriba los cheleros Arriba los cheleros Y por este los alegres son Los alegres Música Capulí, Capulí Loquita dulce y pequeña Bajo la sombra de tu rama Yo le he besado a mi dueña Capulí, Capulí Loquita dulce y pequeña Bajo la sombra de tu rama Yo le he besado a mi dueña ¡Ale! ¡Ale, amigueritos! ¿Dónde está Alberto Pérez Mejía? Está de cumpleaños Alberto Pérez Mejía ¡Selichería de Chérrimón! ¡Fraderlitos y hermujeres Guadán! Música Música Y la mano se rima Y la mano se rima Y la mano se rima Se acaba, se acaba Y usted está ¡Ale, amigueritos! ¡Ale, amigueritos! La esperanza Está en primicia La primicia ¡Buenos, buey! ¡Buenos, buey! ¡Ale! Qué hermosa flor, qué linda flor, qué hermosa flor Qué hermosa no necesitaría, necesitaría Qué bonitos ojos, qué bonitos labios, qué bonito cuerpo como me encanta Qué bonitos ojos, qué bonitos labios, qué bonito cuerpo como me encanta Cómo yo te quiero a ti, chupita Te voy a querer, te voy a adorar, a mi linda tierra te voy a llevar Te voy a querer, te voy a llevar, a mi linda tierra te voy a llevar Te voy a querer, te voy a llevar, a mi linda tierra te voy a llevar Te voy a querer, te voy a llevar, a mi linda tierra te voy a llevar Colocería No se levanten los varones Que le levanten la esquina Cuando me levanten los varones Huera sí Que no levanten los varones Es un piso Es un piso Pisao, pisao, me llaman pisao, 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 pisao De casa hoy no vas a salir, porque la ropa vas a lavar De casa hoy no vas a salir, porque la ropa vas a lavar Porque eso tiene que ser así, porque la casa no mando yo Porque eso tiene que ser así, mi sau, mi sau, me llama mi sau ¡Feliz aniversario de Enzo! ¡Feliz aniversario de Enzo! ¿Y qué pasó con los movimientos? ¡Arriba, los movimientos! ¡Arriba, los movimientos! ¡Arriba los movimientos! ¡Vamos arriba! ¡El 3! ¡El 10! ¡El 10 solito! ¡Primisión, nuevo, nuevo, lo que necesito, de nuevo, lo que necesito, de nuevo, lo que necesito ¡Sí, sí, 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 sí! Para la señora Oli, el campeón limoceso de Marte Fiulano Y para todos los pisos, 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 pisos Así como aquí, ya lo sabes ¿Dónde sale la sorpresa? A ver, vamos arriba ¿Dónde sale la alegría? Y un saludo para el viejo, la gente de Radio Estrella Radio La Caribeña, si suena Inquilinares, si suena bien ¿Dónde hay hielo? Frecuencia, si Cerveza, cerveza, no hay, no hay, no hay, no hay Hoy yo quiero tomar mi cerveza Cerveza, cerveza, si hay, si hay, si hay, si hay, hoy yo quiero tomar cerveza Porque mi corazón está llorando Porque mi corazón está sujeto Porque mi corazón está llorando Porque mi corazón está llorando Y para la cuenta sinvergüenza Y para la cuenta sinvergüenza De la cerveza, de la gasosa, de la gasosa, de la gasosa Y para la cuenta sinvergüenza Pagar la cuenta sinvergüenza De la cerveza, de la gasosa, de la gasosa, de la gasosa Pasa la la gasosa, del ataranzo Y acá aquí está la gastha La gastha, de la hyperranza La hyperranza, de la hyperranza La hyperranza arriba La hyperranza arriba La hyperranza arriba, 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 arriba A Полский ahead OneOOD Para el club de fondo de los campesinos Con mucho cariño chica Vaya Lluviti Rocino Después de los campesinos Vamos Henry Lima Y llegaron los carnavales Cholito Lita Y llegaron los carnavales Lleguen 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 los carnavales Arriba el caballo blanco Chilulo Sácame de esa arena Guay Lulo Sácame de esa arena Guay Lulo Para que tengo pesadillo Chilulo Por que tengo pesadillo Chilulo Lleguen los carnavales Lleguen los carnavales Lleguen los carnavales Sin Lulita Sin Lulita Sin Lulita Sin Lulita Lleguen los carnavales 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 ¡Suscríbete! 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 Pregue tu vida porque yo no sé qué te pasa Es lo que pasa que eres ociosa y eres chismosa Pregue tu vida porque yo no sé qué te pasa ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Espiúne! ¡Pregue chismosa! ¡Porque eres así! ¡Pregue chismosas con cariño! ¡Vamos Chascot! ¡Ajá! ¡Cómo baila mi Chascot! ¡Pregue chismos! ¡Pregue chismosa! ¡Tiene! ¡Ey! 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 ¡Qué rico! ¡Ey! 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 ¿Qué tiene la gente que mucho se mete en nuestra vida? ¿Qué tiene la gente que mucho critica a mis espaldas? ¿Qué tiene la gente que mucho se mete en nuestra vida? ¿Qué tiene la gente que mucho critica a mis espaldas? Carajo, ¿por qué te metes en mi vida si no te dejo? Carajo, ¿por qué te metes en mi vida si no te dejo? Pues lo que vas a querer es ociosa y eres chismosa No te metes en mi vida porque yo no sé qué te pasa No es lo que pasa que eres ociosa y eres chismosa No te metes en mi vida porque yo no sé qué te pasa Los pelos te jalarás, la lengua te borrarás Salud Los pelos te jalarás, la lengua te borrarás Pero por chismosa, sola te quedarás Los pelos te jalarás, la lengua te borrarás Pero por chismosa, sola te quedará ¿Dónde están las mujeres, mazales? ¿Dónde están las mujeres, mazales? ¿Dónde están las mujeres, mazales? ¡Dónde están las mujeres, mazales? ¿En laox, mazales? ¡Dónde están las mujeres, mazales! ¡Eso sí! ¡Eso sí! Un, tres, cadena cien, muchas gracias Que para mi madre linda Colegal de Radio Cadena Cien puntos, madre, IPL ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Se casaron! ¡Hey, hey, 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 Te canta, con sentimiento, Wilson Benítez Por favor ya no me llames, por favor ya no me busques Te lo pido por favor, te lo ruego por favor, te lo pido por tu bien Ya no me busques, porque tengo mi hogar, yo ya tengo a quien amar Te lo pido por favor, tú ya no sufras por mí Te lo pido por favor, ya no me busques más Yo, yo ya tengo a quien amar Tú buscaste otro cariño Te fijaste en el dinero Eres una interesada, te gusta mucho el dinero Y por eso no te quiero, ya no me busques Porque tengo a mi mujer, porque ya tengo mi hogar Te lo pido por favor, tú ya no sufras por mí Gózalo, gózalo, gózalo Por pituquita yo te dejé Por presumida ya te olvidé Ahora tú quieres volver a mí Ya no me busques mujer Por pituquita yo te dejé Por presumida ya te olvidé Ahora tú quieres volver a mí Ya no me busques mujer Si estoy tomando, si estoy gozando Porque ya tengo a quien querer Y tú ya fuiste interesada Ya no te quiero volver a ver Si estoy tomando, si estoy gozando Porque ya tengo a quien querer Y tú ya fuiste interesada Ya no te quiero volver a ver Paragosco, Arequipa, Puno, Juliaca, te canta de corazón Wilson Benítez Wilson Benítez Lo que ya no te quiero volver a mí Gracias por ver el video Gracias.